bueno vamos con el siguiente diagnóstico vea usted el cliente viene preocupado asustado ahuevado porque su carro me dice de repente el pedal se me va al fondo mire pues mire mire vamos aquí o sea se logra detener el carro pero mire cuánto se va abajo aquí tiene que como va a saber usted si el pedal del freno está bien vea observe tiene que meter la punta del pie acá mire mire aquí ve tiene que entrar suave y salir suave pero mire ahí se va al fondo el pedal mire que estará pasando señores será que le cambiaron frenos y soltaron alguna manguera y bajaron con aire será problema en la bomba será problema en algún cáliper será problema alguna manguera bueno hay muchos factores que hay que investigar algo simple y sencillo pero siempre es importante llevar su vehículo con toño a que le haga un diagnóstico y que le diga cuál es el problema 2 43 5 4 8 8 9 7 vamos a investigar qué es lo que está pasando señores 3 4 4 y 7 7 9 7 9 9 9 10 10 11 11 1 12 1 1 1 8 8 8 9 11 9 7 7 8 11 11